Bienvenidos a Versatile Sports El Eintracht de Frankfurt Alemania ha hecho oficial el fichaje del delantero colombiano Rafael Santos Borré procedente de River Plate Con un gran video por medio de redes sociales el club de la Bundesliga dio la bienvenida al punta cafetero de 25 años Quien firmara un contrato por 4 años con su nuevo club Borré había quedado libre de River Plate el pasado 30 de junio Ya tenía arreglada su vinculación de palabra con el Eintracht de Frankfurt y solo faltaba la oficialización Y para nadie es un secreto que la pareja Muriel Zapata de la Atalanta ha quedado en deuda con la selección Colombia en la presente Copa América Los goles que han marcado en el fútbol italiano se extrañan en la falta de gol del seleccionado cafetero Y hay quienes han perdido la paciencia Sobre todo con Luis Muriel de quien se esperaba un salto de calidad en el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda Tal situación ha sido comentada por Carlos Antonio Vélez Quien incluso mencionó que Muriel no merece ni la convocatoria en la selección Colombia Esto dijo el periodista, abro comillas Yo creo que se ganó Muriel la suplencia, incluso la no convocatoria El tema es que no está cumpliendo ni en la cancha ni fuera de la cancha Ese es el lunar del equipo, pero eso se puede solucionar fácil Entra cuadrado por la derecha y Borré en el puesto de Muriel con Zapata o con Borja Tenemos una superpoblación de nueves Tengo que marcar algunas cosas que no son tan buenas como lo de Muriel Como lo de empecinarse en él Como meter tantos nueves que al final no hacen un gol Ha estado mucho más cerca Zapata y Borja ha aparecido No juzgo a Santos Borré porque lo tienen sacrificado Cuando a Borré lo ponen en el lugar que corresponde En el lugar donde sabe jugar, él cumple Como cumplió en el segundo tiempo contra Uruguay En el segundo tiempo detrás de Zapata Funcionó perfectamente, pero no jugando por fuera Expresó el periodista colombiano ¿Crees que Luis Fernando Muriel se encuentra en deuda con la selección Colombia? Déjalo saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto